¡Solengaciones! 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 ¡Ya viva! ¡La gente deja abandando! ¡Paruno! ¡Se vienen de mil! ¡Los amigos de Malta! ¡Pisa! ¡Pispiganchis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fredy Weiss! ¡Cantando! ¡Sí! ¡Es el destino que tienes a cantar un guita! ¡Ahí! ¡Se parecía la mía! ¡Ay, qué malas! ¡Es el destino que tienes a cantar un guita! ¡Ay, qué malas! ¡Vamos, vamos! ¡Solengaciones! ¡Ay, qué malas! ¡Ahí, qué malas! ¿Dónde sale Fabián? Vamos bailando. Vamos a ver Nicolás. Así, así. Vamos a bailar, vamos a gozar. Todo el mundo. Ahora sí. Ahora. Ahí. Bailando. Buenas. ¿Cómo dice? ¿Salud? ¡Y la mano salida! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Glasando! ¡Una vueltasita! ¡Freddy Huerta! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo se puede? ¿Cómo se baila? ¡Freddy Huerta llegó a tu prima! ¡Ale está bailando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! Gracias.